¡Hola chicos! ¡Miren un poco lo que tengo aquí! ¡Muchísimas frutas! ¿Ustedes saben cómo se le dice frutas en guaraní? ¡Va! ¡Muy bien! Ya aprendimos la clase anterior. Sí, estoy llena de frutas. Pero nuestro tema dice, que vamos a dar en comunicación L2 guaraní, uso de la marca de la nasalidad. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro tema? La marca de la nasalidad. Pero lo que yo quiero saber, ¿por qué tanta fruta? Entonces me senté aquí para comer una a una y me acompaña como siempre Luis y tiene su pelotita favorita y estamos jugando. ¿Ok? Ya voy a compartir con ustedes mi pantalla. Continuamos chicos con la semana de la importancia del censo y aquí en este material nos trae los indicadores de todas las, de todos los niveles, áreas y disciplinas. ¿Sí? Esta es una información para los profes. ¿Sí? Y nuestro interés está en tercer grado. ¿Cómo le vamos a evaluar a evaluar este proyecto en vida social? ¿Sí? Disfrutando de las áreas laborales o de las tareas laborales. En esa, en esa unidad temática le vamos a estar evaluando. Están de todos los niveles, así que yo voy a ir pasando de a poquito. ¿Sí? Son dos hojitas que anteceden a nuestra actividad del día. Les recuerdo chicos que están de todos los niveles. Y aquí ya tenemos nuestra semana del censo con nuestra. Está espectacular. La semana de la importancia del censo que tiene que ser distribuido hoy 15 de octubre. ¿Sí? Nuestra historieta. Y vamos a ver cómo sigue. La gran disputa. Aquí están los incensos y los consensos. ¿Sí? Los futuros censistas en acción. Avanzamos. Sumando más voluntarios censistas. ¿Sí? Segundo día de la capacitación. Y miren chicos, aquí en este, en el punto rojo, hay un material que tenemos que ver. ¿Sí? ¿Ok? Avanzamos. Últimando los detalles para el día D. ¿Ok? Escuchen. Fijemos la información. La prueba del cuestionario que vamos a realizar más adelante tiene como objetivo evaluar el funcionamiento de las preguntas y las categorías del censo. El cuestionario censal está compuesto por una serie de preguntas que permiten obtener información sobre vivienda, hogar, tipos de vivienda, servicios básicos como luz, agua, basura, tendencia de lote, cantidad de piezas, dormitorios, desagües, mortalidad, entre otros. Así también, datos de la población, relación de parentesco, sexo, edad, fecha de nacimiento, residencia habitual, migración, educación, estado civil, fecundidad, población indígena, población con discapacidad, afrodescendiente y emigración internacional. Los datos son confidenciales según el artículo 14 del decreto ley 11.126 de 20 de febrero de 1942. Nos vemos mañana en la aplicación de la prueba censada. Comparto el manual del censista. Y aquí está el manual del censista. Entonces, mañana viernes tendremos nuestra prueba. ¿Sí? Ok. Avanzamos a Grado tercero. Fecha jueves 15 de octubre de 2020. Capacidad. Aplica normas acerca del uso de la tilde y de la marca de la nasalidad. Tema. Uso de la marca de la nasalidad. No bajemos la guardia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. El mosquito nos ataca. ¿Sabías qué? El Aedes aegypti se cría en todo recipiente que contenga agua limpia, los cuales podrían clasificarse en útiles, en desuso y naturales. Útiles como estanques elevados, como tanques elevados, tambor, baldes, cántaros, pozos, aljibes, estanques, fuentes ornamentales, floreros, frasco con agua, platos de maceta, bebedero de animales, registros, canaletas, piscinas, piletas, botellas rotas en muralla, neumáticos, en desuso, como recipiente plásticos, botellas, latas, electrodomésticos descartados, naturales. Los agujeros de árboles, agujeros de piedra y axilas de planta. Si el dengue queremos erradicar, la acción es la única solución. Y ya tenemos nuestra primera propuesta, chicos. Converso con mi familia acerca de las frutas autóctonas. Por lo menos tengo uno y que me encanta, que es el mango. ¿Qué otras frutas? Sandía, menón, parral, melón, sandía, uva. ¿Ok? 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 Vamos a dibujar la fruta que más nos gusta, ¿sí? ¿Ok? Y a la profe hay una sola fruta que le encanta. ¿Ok? Vamos a ver si le sale a la profe. A ver... Ahí está. Muy bien. Ahora voy a cambiar de color. ¿Qué les parece que sea? A ver... Vayan pensando. ¿Qué les parece que sea esta frutita? ¿Sí? ¿Vaya? ¿Escuchas? Muy bien. Peaja es una... Hay que dibujar y escribir el nombre, decía. Peaja es una... Ma... Mango. ¿Sí? Era es una mango. Vamos a poner interés. Peaja es... Va... Bojaras... Ustedes pueden elegir, chicos, la fruta que a ustedes más les gusta. Puede ser Paco... Va... ¿Sí? Que es banana. Nara... Que es naranja. ¿Sí? Ok. Muy bien. Avanzamos en la propuesta 3. A ver qué nos dice. Boja pujar. ¿Ya se llama el pequeño debe? Vamos en la propuesta 3. Y escucha bien. En la propuesta 3 se... Iñandebe peja. Amuñe e xerugawandi be. Ja a ya pusaka ipu reje. Leo con mi familia y escucho cuál es el sonido. Pejendu. Ñane ne ta paraguay ipu na ja ipo ti. Ñane ne ta paraguay ipu na ja ipo ti. Ja a yedita. Voy a decir otra vez. Ñane ne ta paraguay ipu na ja ipo ti. Eso es lo que quiere que escuchen. Vamos en el 4. Amuñe e xerugy nye e yuayu. Ja a yepopete ajendu boñe e xia pu batin du pibe. Dice volver a leer la oración y con las palmas ir marcando donde se escuchan las palabras el acento nasal. Muy bien. Ahí ya tenemos los ejemplos. Ñane ne re ta paraguay ipu na ja ipo ti. ¿Vieron? ¿Escucharon bien chicos? Pejendu bo na pa. Upecha oi re ta ipu na ipo ti. Pejendu pa. Oi po na intereita. Pejendu ya es a sátama. Ika tu e ya po vende a ve ipecha. Re ta ipo na ipo ti. Oi po na pa. Lepo petendu be. Pon los aplausos. Iwubepe. He i po jape. Po jape je ipecha. Aja i kuatia jaipe. Ja ambo sa i. Umi pu ae. Oipuruba. La puva tinupibe. Voy a hacer en estas, en estos cuadros, palabras. ¿Sí? Pueden ser esas que están ahí mismas chicos. Re ta ipo na ipo ti. Pero la profe quiere hacer de otras palabras para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Y voy a escribir en el primer recuadro, la primera flechita, voy a escribir la palabra mi. Voy a hacer todo con minúsculas, ¿sí? Mi ta. Después le voy a poner la marca de la nasalidad en otro color. Otro. Ambué. Leo. Esperen que le voy a poner la marca de la nasalidad. Ambué y yikere. Ambueta. Pe te i. ¿Sí o no qué? Pe te i. Y ahora vamos a ponerle la marca de la nasalidad. ¿Sí o no qué es apuete? Ya se llama un pepón. Pe te i. Pa. Le. O. Pe te i. ¿Cómo puedes decirle a las zapotas y chéven? Ambueta. Voy a colorear las palabras que salen por las letritas que tienen la marca de la nasalidad. Yo le voy a poner una estrellita. ¿Qué te parece? Pe te i. Ya se. Mi ta. ¿Sí? Voy pintando. ¿Sí? Ustedes lo colorean. Le. Un. Y por último. Pe te i. Pe te i. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya tenemos. Ya huere con ba. Ñane. Ñe. Guaraníme. Ambué y huubepe. Ya jabe y hupe. ¿No vamos? Ñane manduá. Pe pua e. Tinguá. Oñe. Muñe. Epe jeba. Pe te i. Pundie. Yuru. Guandi. O. Huera. Ja. Baena. Muanduje. Tinguá. La vocal nasal que forma sílaba con una consonante oral lleva tilde nasal. Te chapuina. P. Tan. P. Tan. O. Qué. O. Qué. Hu. 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 Ni mando. Apa. Ya. Yepo. Pe te. Vaná. Hay que hacer con las palmas. ¿Sí? Cova. O. Yepo. Curí. David. Galeano. Oliveira. Dos mil. Once. Esta partecita lo hizo David en ese. Y huvepe. Ya. Seis. Po. Te. I. Me. Juego con mi familiar. ¿Sí? A ver. ¿Quién gana el juego? ¿Quién dice más palabras que contengan? La marca de la nasalidad. A ver. La profe va a pensar. A ver. Tiempo en el aire. ¿Qué? Mitá. León. Ñe. O. Que. Petén. U. Menó. Eh. Mua. ¿Cuánto dije? Ay. Por ahí te reí. Pe bala ua. Xe. Xe. Acame. Eso es lo que me vino a mí en la mente. Y así vos puedes ver palabras que tengan la marca de la nasalidad y jugar con tu hermanito o con la familia. ¿Sí? Vamos a volver a leer el texto. Nuestras frutas. A moñe. Sancion. Moñe. Miande. Iba cuera. Pejen we fragmento. Iba cuera. Je en este ba. Nyané. Me tan. Me jetaba. Aratixu. Je cupaba. ¿Se acuerdan que esto ya leímos? ¿Qué será que vamos a hacer? La vez pasada, la profe ya tradujo todo, entonces vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Qué van a completar la fichita? 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 Irundl, cuatro ¿Y cuáles son? Yo voy a marcar dos y te dejo a vos que marque los otros dos. A ver, Shazesha, Morotin y Pejenwe Esos son los que yo voy a marcar. Ay, ya tan debe Te dejo a vos. Hay dos palabritas más que tienes que poner en círculo. Te dejo a vos para que lo haga, mira. Muy bien, ya está, ya está, ya está. Avanzamos, ya sabe y gupe, ya huereco mañana de indicadores de evaluación. Cobaco tembiapó, huereco mo con indicadores, pete hija. El primero, identifica norma de uso de la tilde nasal en situaciones dadas. Mo con normas de la tilde nasal en diversas situaciones. O ya po, Marcelina baunbeg, baunbeg, peixahinashin. Entonces le agradecemos, maite y Marcelina, reyapó, huere, urebe, te enviapó, o impura interéiner, enviapó Marcelina, aguille, xico apeja, huente, hubajin. Yo aquí sigo comiendo con Luis las frutas. Y vaya el guaraníme. Co arapeupeisha o ñanerembiapó peyeyapó, el uso de la marca de la nasalidad o de la tilde nasal. Muy bien, vida social y trabajo. Y además de eso, ya va a ser viernes, ¿ok? Yo te dejo por aquí. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Añuao pavabepe! ¡Añuao pavabepe! ¡Añuao pavabepe! Gracias.